Bien, en el anterior vídeo estuvimos comentando cómo podíamos visualizar y cambiar el encasulado de los dispositivos que conforman nuestro esquema. En este vídeo vamos a ver cómo podemos observar de forma conjunta y agrupada todos los encasulados, para comprobar si efectivamente nos falta alguno o hay que cambiar alguno de ellos. Para ello nos tenemos que ir al menú Design, Diseño y habilitar la opción Design Explorer. El Design Explorer es una especie de explorador de ficheros de un sistema operativo, funciona algo similar. Tenéis aquí a la parte izquierda las hojas de que conste nuestro diseño y a la parte derecha tenemos en el modo Componentes, que es el que está seleccionado en este momento, tenemos todos los componentes que forman nuestro diseño con el tipo, con el valor y con el encasulado. Si queremos ver uno en particular, simplemente pinchamos aquí y vemos que el condensador C5 tiene 0805 como encasulado. Si pinchamos dos veces sobre el componente nos va a aparecer los dos pines que tiene ese componente y a qué conexión o a qué nombre de conexión están conectados. Es decir, el pin 2 de C5 va a corresponder a masa y el pin 1 de C5 a un switch. Bien, podemos ir atrás con esta flechita. Aquí podemos recorrer todos los componentes y ver qué encasulado tiene cada uno de ellos. Bien, también podemos ir a la otra hoja y comprobar que efectivamente los encasulados son los correctos. En el caso de que un componente no tuviera encasulado, lo vamos a hacer editando propiedades y eliminando el encasulado de aquí, aparecería en el explorador del diseño, aparecería la palabra missing, es decir, no tiene ningún encasulado y además destacará en rojo. Cosa que nos facilita enormemente el comprobar si todos los componentes tienen asignado un encasulado. Si queremos ir a ese componente rápidamente, pues pinchamos con el botón derecho y le damos a Coto Schematic Part. Al pinchar en Coto Schematic Part automáticamente el programa señala en rojo ese componente y hace un zoom centrado en dicho componente. Eso nos facilita enormemente el poder cambiar el packaje adecuado de ese componente. Cuando hacemos algún cambio en el diseño automáticamente el explorador del diseño se cierra y hay que abrirlo nuevamente para comprobar que efectivamente ahora ya no aparece el mensaje en rojo. Bien, el explorador de diseños tiene otro modo de funcionamiento muy interesante, que es el modo de conexión. Es decir, ahora estamos en modo componente, en modo de conexión o net, lo tenemos que seleccionar con este icono que tenéis aquí a la derecha del de componentes. Si pinchamos sobre él van a aparecer una serie de conexiones. Fijaros que hay algunas que tienen nombre. Por ejemplo, la conexión GND siempre existirá en cualquier diseño. Hay otras que tienen nombres asignados por los terminales. Y después hay una serie de números asignados automáticamente, que no están nombradas específicamente, y que son asignadas automáticamente por el programa. Las reglas que sigue para asignar conexiones son las siguientes. Es decir, cuando en el circuito aparezca este componente, este que tenéis aquí, él lo asignará a la conexión llamada GND. Es decir, la etiqueta automáticamente. Cuando aparezca una conexión de potencia, él la asigna, sin tener etiqueta, la asigna a VCC. En este caso está etiquetada como VDD, por lo tanto, también tendrá como nombre esa etiqueta. Bien, después existirán pines en los que les hemos dado una etiqueta particular, pues esta conexión recibirá como nombre también la etiqueta que hemos asignado. Y después va enumerando desde el cero en adelante en incrementos de una unidad, va etiquetando todas las conexiones que no tienen específicamente un nombre. Nosotros podemos etiquetar, es decir, podemos ver, si vamos aquí, podemos ver el... podemos no ver, sino señalar esa conexión en el esquema. Si pinchamos aquí, aparecerá en rojo esa conexión. Esa conexión, en este caso, se costaría de la patilla inferior de R8, que va conectada a la de la izquierda del componente C4, y a la superior de R9. Podemos pinchar con el botón derecho y también verlo en el diseñador. Automáticamente nos aparecería esa conexión. Como veis, sería C4-1, que es el pin 1, o sea, el de la izquierda de C4, el R8-2, que sería el pin inferior de R8, y R9-1, que sería el pin superior del componente R9. Esa está etiquetada automáticamente por el programa con 0-0-0-49. Nosotros tenemos la posibilidad de crear una etiqueta en esta conexión y darle un nombre específico. Para ello, lo que tendríamos que hacer, vamos a hacer el explorador, lo que tendríamos que hacer es seleccionar Label, We're Label Model, irnos a el cable que queremos etiquetar, fijaros que aparece una aspa, es decir, el lápiz con una aspa cuando estamos justo encima del cable, pinchamos y nos da la posibilidad de introducir un nombre. Por ejemplo, voy a poner N2. Y le decimos OK. Esta etiqueta aparece aquí. Podemos hacerla que sea invisible, es decir, que podemos ocultar todas las etiquetas o presentarlas. Vamos a ocultarlas. Esto no afecta al etiquetado de los cables. Vamos automáticamente a Design Explorer, o simplemente pinchamos como hemos hecho antes y le decimos que queremos ver esa conexión en el explorador del diseño y automáticamente, como veis, nos aparece que tenemos una etiqueta y la conexión, en lugar de tener el símbolo almohadilla 00049, ahora está etiquetada como N2. Podemos hacer eso con todas las conexiones de nuestro esquema. También hay que comentar, ya para finalizar este vídeo, que el Proteus tiene también otro concepto, que es clase de conexión. Cada conexión del diseño está incluida dentro de una clase. Los terminales de potencia y de masa GND están por defecto asignados a la clase Power. ¿Para qué sirve una clase de conexiones? Bueno, la clase de conexiones se utilizará después en el programa Ares, para ver las propiedades de esas conexiones. Por ejemplo, anchos de pista, separación entre pistas, etc. Eso nos permite después, en el diseño de la placa de circuito impreso, indicar qué conexiones necesita más ancho de pista, porque va a circular más corriente, etc. Nosotros podemos asignar a cada una de las conexiones del esquema una clase diferente, por ejemplo. Y eso es asignando una propiedad a esa conexión. Para hacerlo, lo que tenemos que hacer es elegir también la opción Label. Vamos a la conexión que queramos cambiar de clase y simplemente pulsamos. Y ahora, en lugar de poner el nombre a secas, tenemos que poner la propiedad, en este caso, clax, clase en inglés, y el nombre de la clase. Vamos a inventarnos uno, pues, INT. Bueno, aquí ya veis que nos vuelve a salir la ventanita para indicarnos que hemos cambiado las propiedades del diseño y se ha cerrado automáticamente el explorador. Si queremos que este mensaje no aparezca más, pues, simplemente marcamos esta opción y no aparecería de nuevo. Bien, aparecería aquí class INT y entonces la conexión V de referencia más desde este momento no pertenece a la clase Power, sino a la clase INT. Hay, básicamente, tres clases. Tres clases por defecto en Proteus. Una que es la de Power, que hemos visto que se conectaban las conexiones GND y los terminales de potencia. Después está la clase Bus para todos los terminales que van a un Bus en todas las conexiones. Después está la genérica, la genérica, es decir, si no cualquier otro tipo de conexión que no sea Bus ni de potencia, está asignado a la clase señal, signal, y nosotros, como hemos visto, podemos asignar a cada cable una o a cada conexión la podemos asignar a una clase particular. Bien, como hemos hecho antes, en este caso podemos ocultar las etiquetas y eso no significa que hayamos eliminado esa asociación entre clase y conexión, sino que simplemente no lo vamos a visualizar en el esquema. Bien, igual que ocurre con los componentes, también podemos, desde el diseño, desde el explorador de diseño, podemos acceder a una conexión particular. Por ejemplo, si nosotros queremos ver la conexión SDA, simplemente pinchamos con el derecho y nos vamos a ir directamente a esa conexión. Pinchando aquí, automáticamente fijaros que se destaca la conexión en rojo para que podamos verla sin ningún tipo de problema. fijaros que aparece aquí SDA en rojo que está conectado a SDA que está aquí a la parte inferior izquierda de la pantalla. El zoom tiene que abarcar las dos conexiones. Bien, y con esto creo que podemos dar por finalizado este vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.